Ya viene mami a molestar. Uff, pero qué pesada. Te digo desde ya que me dejes en paz o lo rompo. Nada. Y sigue. Uhhh... Hola, soy Carmen y estás en Carminas DIY. Si es la primera vez que pasas por aquí, te doy la bienvenida. Y si llevas tiempo conmigo, muchas gracias por seguir a mi lado. Sí, como ves, a Happy le molesta todo, pero a mí me da igual. Quédate con nosotras para ver dónde pongo esa linda servilleta. Venga, que empezamos. Pero antes, que pases a intro. Aquí tengo una sartén vieja, la cual limpio bien para hacer una corona navideña algo diferente. Lo primero es pasarle una imprimación. Si no tienes, puedes pasarle gesso. En la cajita de información te dejo lo que es el gesso. No te doy marcas de imprimación porque hay muchas en el mercado. Tú ya eliges la que más te guste o tengas a mano. Esto es para que la pintura tenga más agarre y se tapen bien los poros. Ya seca la imprimación, pinto toda la sartén con acrílico blanco a toques, con una esponjita. Si quieres, lo puedes hacer con chalpain. Eso sí, en blanco. Ya seca, paso a hacer de cupas con esta linda servilleta. ¡Sí, Japi me deja, claro! Con un pincel fino y agua, delimito el dibujo de ambas partes y recorto deshaciéndome del centro. ¡Suscríbete al canal! Les quito las dos capas blancas. Acopla en la sartén para ver cómo quiero que quede la servilleta. Cuando está claro, pongo la sartén encima y dibujo la circunferencia de esta con cuidado, como ves en pantalla. Paso el pincel con agua y recorto el sobrante. ¡Mira cómo lo hago! Aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Y recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones cuando suba un vídeo. ¿Te has suscrito ya? No, todavía no. Venga, dale al botoncito rojo que hay bajo el vídeo que me encantaría volver a tenerte por aquí en mis próximos vídeos. ¿Ya lo has hecho? ¿Sí? ¿Ya? ¡Gracias! Ya he hecho, paso a hacer el decoupage. Acoplo la servilleta en la base interior de la sartén. Con un pincel suave paso cola blanca de carpintero diluida en agua porque mi cola es muy espesa. Pego la servilleta suavemente. Pongo un plástico encima y paso las sobras de la servilleta de dentro hacia afuera con suavidad para quitar arrugas. Así sigo hasta acoplar o pegar toda la servilleta al fondo de la sartén. ¡Gracias! 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 Para finalizar el decoupage paso la mezcla de cola y agua con el pincel suavemente por encima de la servilleta y por toda la sartén a excepción de la base exterior. Así ya me sirve de protección para el trabajo. Aquí tengo las decoraciones de la corona especial o diferente. Para pegar bien las bolitas les quito las piezas para colgarlas. Ahora se trata de ir pegando las bolitas y las piñas. Esto es a gusto de cada uno. Yo te voy a dejar una idea. Mira cómo lo hago. ¡Es muy fácil! ¡Gracias! 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 Tomo un trocito de esparto y lo anudo y lo pego a la base del mango de la sartén. Después le pego dos frutos secos. le pego un trozo de fieltro a la base exterior para no causar rozaduras ¡y voilà! aquí tienes una corona navideña diferente quien dijo que este tipo de reciclaje no se podía hacer tan bien para navidad todo el que la ha visto en persona está encantado dicen que es preciosa ¿y tú qué dices? cuéntame espero que te animes a hacerla ya has visto que es súper fácil te doy las gracias por haber pasado por el canal y por haber visto el vídeo espero que te haya gustado o al menos que te haya entretenido ¡un momento! no te vayas sin dejarme tu like y un lindo comentario ¡ah! y suscríbete es gratis no cuesta dinerito así me ayudarás mucho además de hacerme muy feliz y un último favor ¿qué tal si lo compartes en tus redes sociales y con tus amistades? así llegará a más personas recuerda Javi y yo te queremos un montón y te llevamos en el corazón y sí ya llegó el momento de la despedida ¿cómo? como siempre mandándote un millón de besos y muchos abrazos ¡adiós!